Centro de Empoderamiento de la Mujer, el profesor del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ercel N., acusado por hostigamiento escolar, esto luego de que no hubiera respuesta por parte del Comité de Ética de la institución, por lo que la joven, que sufrió maltrato psicológico, pues se vio obligada a acudir a estas instancias legales, en donde recibió una orden de restricción a su favor. El profesor y encargado del Departamento de Comunicación del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ercel N., fue denunciado ante el Centro de Empoderamiento de las Mujeres por presunto hostigamiento escolar, acusado de violentar psicológicamente a una estudiante a la que le imparte la materia de mercadotecnia. Esto luego de que la denuncia que puso su madre, Lourdes Sandoval, ante el Comité de Ética del ITS, no tuvo ninguna consecuencia para el docente, por lo que mejor acompañó a su hija, Valeria, a estas instancias. Pues ahorita lo van a también atender las psicólogas para ver qué es lo que, cómo se siente, cómo no sé qué terapia le vayan a dar. Fue el maltrato, fue el maltrato, desde un principio, entonces ella no se explica por qué. Y es que lejos de que se investigara a Ercel N., en el Tecnológico de Saltillo se emprendió una cacería en contra de las denunciantes con sutiles amenazas por parte de la Secretaria General del Sindicato Federal hacia la señora Lourdes, así como el Comité de Ética, que la citó para explicar la supuesta difamación de la que se le acusa a la docente por haber compartido una nota periodística donde el sujeto ya había sido exhibido como presunto acosador sexual por varias alumnas. En este centro me recomiendan hacer una denuncia en contra de las servidoras públicas y del subcomité y también de la directora. ¿Por qué oía? Por expigamiento. ¿Pero qué fue lo que le dijeron? Aparte de que bajara la nota. Pues después me mandaron a hablar para que respondiera la denuncia por difamación. Ante la denuncia, el centro de empoderamiento emitió una orden de restricción para el docente, por lo que en el Tecnológico de Saltillo se podría tomar la determinación de separarlo del grupo para que la estudiante no se vea afectada. La doctora, docentes del plantel que prefirieron permanecer en el anonimato, señalaron que Erzelene está siendo protegido por la directora María Gloria Hinojosa debido al puesto que ostenta y a lo escandaloso que sería investigarlo. Mientras que por parte del sindicato federal, la amistad que tiene con la secretaria Juanita Espinosa le ha valido para que lejos de pedirle explicaciones, el escrutinio se dirija en contra de la alumna y la madre de denunciantes. Con imágenes de Julio Ortiz para Telezócalo, Carlos Rodríguez.